Hola, bienvenidos a un nuevo avance de nuestra novela hasta que la plata no se pare. En este nuevo avance veremos que Alejandra y Michelle sostienen una conversación donde Michelle le dice que se está extrañando a Méndez porque eso es lo que parece y que si ella desea, ella se lo localiza. Michelle se comunica con Méndez y le dice que lo necesitan en ramenautos y que Alejandra lo está extrañando mucho. Méndez se queda sin palabras y muy sorprendido. Alejandra y su tía Clemencia hablan sobre el estado de salud de Benjamín. Clemencia le deja claro a Alejandra que lo que le está ocurriendo a Benjamín es muy dedicado, que hay que buscar ayuda muy rápido, antes de que sea demasiado tarde. Alejandra le dice a su tía si es mejor decir que ya perdió la memoria. Por otro lado, veremos que Clemencia sostiene una conversación con Benjamín y le dice que encontraron a uno de los mejores especialistas para tratar su salud. Y el socio de Luciano anda bastante preocupado, pues este le dice a Luciano que él no puede dejar a Alejandra porque tiene mucho dinero por sacarle a la finca. Hasta la próxima y sigue viendo hasta que la plata no se pare.